Me cogí a mi abuelo Se durmió, se regaló El pito se me cayó Me cogí a mi abuelo Se durmió, se regaló Mi pito se me mordió Guayo y maipi chulón Abuelo, te pido perdón Por meter a volar así a coló Mi abuelo es el enemy y quiere mi cock De chiquito me tocó, de chiquito me violó Pero a qué pasó, pero a qué pasó Mi tula a mi abuelo, si la he traspasó Metí el pichulazo y el culo petó Lástima que después se murió Chica chichín a chica chachón Chica chachón y chica chachón Taca chica chachón chica chachón Guapa chiquitín a chica chachón A pa chichichín a chichín a chen chachón Ay que di chón Chica chichachón chica chachón Me cogí a mi abuelo Se durmió, se regaló Y el pito se me cayó Me cogí a mi abuelo Se durmió, se regaló Ya, 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 ya Gracias por ver el video.